¡Aplausos! 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 ¡Aquín! ¡Aplausos! 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 En el río, en el río, suenan cantos de sirenas En la noche, en la noche, toda brilla y despierta Y antes de ir, si han venido a aceptar Disculpas, se caen en las cosas Tú me da, tú me pides en la mañana En la noche, en la noche, toda brilla y despierta